Paul Stanley insulta a Tanya Rincon en pleno set de hoy y todo queda grabado en video. Durante las últimas horas los nombres de Paul Stanley y Tanya Rincon se han mantenido en la cima de las listas de tendencias de distintas plataformas digitales. Y esto se debe a que los conductores de hoy protagonizaron un controversial momento en pleno set del matutino de Televisa, pues resulta que el hijo de Paco Stanley estalló contra su compañera, como era de esperarse. Se generaron todo tipo de opiniones en torno a este polémico momento entre ambos presentadores. Esta polémica grabación fue difundida originalmente a través del perfil oficial de Instagram de Tanya Rincon y en dicho clip escribió La Venganza es un plato que se come frío, con el cual adelantó que su actuar correspondía a una reacción de un ataque previo de Paul Stanley, quien es conocido por ser sumamente pesado con sus compañeros de emisión. En las imágenes difundidas por la ex conductora de Venga la Alegría, se pudo apreciar que Paul Stanley estaba esperando que finalizara una sección para presentar el set musical del matutino de Televisa, en el cual presentó a Janet Valenzuela. Sin embargo, mientras esto sucedía a sus espaldas apareció Tanya Rincon con un huevo de confeti en mano y una vez que estuvo cerca de su compañero le levantó la sudadera y le reventó el referido huevo de confeti en su espalda baja. En cuanto sintió el impacto, Paul Stanley volteó y al percatarse que Tanya Rincon había sido la responsable de esta travesura, y lo único que alcanzó a decir fue un hija de la chin, para posteriormente sacudirse el confeti y el cascarón que estaba sobre su espalda baja. Además, se pudo ver que esta maldad provocó las risas de varios de los presentes en el set del matutino de Televisa. Pese a que la grabación en cuestión fue difundida en el perfil oficial de Tanya Rincon, los fans del matutino de Televisa se encargaron de replicar dicho post en otras plataformas, donde las imágenes rápidamente se hicieron virales y generaron todo tipo de opiniones al respecto pues algunos internautas condenaron el actuar de Paul Stanley ya que consideran que no debió insultar de tal forma a su compañera, quien también recibió críticas por ser tan pesada, mientras que otro sector pidió tomarse el asunto con ligereza y señalaron que este tipo de acto solo demuestra la excelente relación que hay entre el equipo de conductores. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.